Desde el día domingo nos están llegando en varios cargamentos equipos de protección personal para los diferentes establecimientos del ámbito de la región Arequipa. El día domingo nos llegaron un promedio de 530 cajas aproximadamente. Posteriormente, el día lunes llegaron a un poco más de 100. Y el día de ayer llegaron 550 cajas aproximadamente, haciendo un poco más de 1000 cajas. Estos productos bien están llegando, los estamos destinando a los diferentes hospitales según las actividades que viene realizando cada uno de ellos. Lo que llegó el día domingo y el día lunes ya se distribuyó. Y esto ha llegado el día de ayer en la tarde, casi prácticamente horas de la noche. Ya lo estamos distribuyendo para lo que es el Honorio Delgado, Goyoneche. Y también está quedándose lo que es para los hospitales de Camaná, Aplau y Majes. Es que eso se lo estará haciendo llegar el día de mañana más tardar. ¿Cuál es la dinámica de la distribución? ¿Cuánto tiempo está almacenado? La dinámica de la distribución, sabemos que estos equipos son de necesidad urgente en los diferentes establecimientos de salud. Por ende, bien llega si nos hacemos la distribución respectiva. Definitivamente, para las provincias sí hay un poco de demora. No se puede hacer de un día para el día siguiente, ya que solo contamos con una o dos movilidades. Entonces, nos hacemos un esquema de rutas. Un día se va a Camaná, otro día a Isla y otro día a lo que es Cachilla, cuando se dice la unión. Doctor, la asesora del gobierno del Ministerio de Salud, Childema Torres, ha denunciado que en Arequipa se tenía almacenado gran cantidad de equipos de protección, medicamentos y demás cosas en esta lucha contra el coronavirus. Desde hace muy buen tiempo. Y esto lo ha mencionado que 40 toneladas incluso. ¿Qué cierto es esto? ¿Por qué se mantenía almacenado? ¿Y por qué no se repartió a los médicos cuando los médicos necesitaban? Ya bueno, en primer lugar, en este cargamento que nos han llegado algo de mil cajas, más o menos han llegado seis toneladas, ¿no? Y han llegado inmediatamente, las hemos distribuido. No sé la doctora Zulema de dónde indica que en estos almacenes ha encontrado algo de 30, más de 30 toneladas, en primer lugar. En segundo lugar, creo que la doctora se está refiriendo a otro almacén que no es el almacén de medicamentos acá de la Gerencia Regional de Salud. No, porque los productos que llegan inmediatamente los distribuimos. Y por otro lado, también creo que la doctora Zulema se refiere a algún hospital que ha ido a hacer la visita, ya que no nos ha visitado todavía la fecha nosotros, ¿no? Y tampoco yo no he tenido conversación directamente con ella, ¿no? El día que tenga la oportunidad de dialogar con ella, vamos a hacer las aclaraciones del caso. Porque sí, eso perjudica tanto a la Gerencia Regional de Salud y a mi dirección, ¿no? Que constantemente nosotros creo que estamos haciendo una labor, a pesar de que estamos con recursos escasos, estamos trabajando inclusive sábados, domingos, y me parece que estas declaraciones perjudican un poco al personal que labora conmigo y se sienten un poco mal, ¿no? Digámosle así. ¿Cuántos almacenes tiene la Gerencia Regional de Salud? La Gerencia Regional tiene solo el almacén que está acá al frente. Claro, es el único. Es el único que se encarga de distribuir a los hospitales. Así es, es el único que se encarga de distribuir a todos los establecimientos de salud. Tanto al primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Si se ha supervisado un hospital y se encuentran medicamentos, ¿de quién es la responsabilidad de que estén almacenados? ¿De quién es la responsabilidad de que no se haya distribuido a tiempo? Los médicos han denunciado que han recibido donaciones de empresas de nivel internacional, incluso sobre equipos de protección, cuando teníamos en Arequipa. Ya miren, en el tema de las donaciones, las donaciones llegan directamente a los diferentes establecimientos, no pasan a través de nuestro almacén. En el almacén de medicamentos nos llegan todos los productos que son remitidos de Cenares, son otros productos o EPPs que llegan de Cenares y también productos que llegan de Cenares, como medicamentos, también compras que ha hecho el gobierno regional, y también lo que nosotros compramos como gerencia regional de salud. Todos esos productos han sido distribuidos a los diferentes establecimientos de salud. ¿De ahí quién se encarga? En cada establecimiento de salud, supuestamente, tienen que tener un personal, un comité específico, el cual se encarga de hacer la distribución de acuerdo a las actividades que se realizan en el establecimiento. Por ejemplo, si nos vamos al Hospital Honorio Delgado, tenemos personal que hace actividades en UCI, ellos manejan un tipo de EPPs, luego tenemos personal que elabora o hace sus actividades en lo que es hospitalización, también maneja otro tipo de EPPs, y los que hacen su consulta ambulatoria normal, común y correcta. En este caso, al ser el Hospital COVID Honorio Delgado, entonces casi daría para personal UCI y para las demás personas que manejan hospitalización. En caso de los otros hospitales que no son COVID específicamente, tenemos triaje diferenciado, que es el que debe manejar ciertos equipos de protección personal, y tenemos también el personal que ya atiende pacientes y comunes y corrientes. Definitivamente tiene que tener equipos de personal, equipos de protección personal, pero no en la misma condición de los que trabajan en UCI, por ejemplo. Entonces, cada hospital, cada establecimiento de salud, tiene que incrementar un comité para ver qué tipo de EPPs se entrega a los diferentes trabajadores de salud. Doctor, ¿no es decir que usted no se segura en la Federación General de Salud? ¿Nunca se ha almacenado por más de una semana siquiera equipos de protección? Claro, nos llegan y nosotros... Pero asegúrenos, o sea, ¿cuántas se almacenó? No, más de una semana no los tenemos. Llegan los productos, los que son del ámbito local, se hace inmediatamente al día siguiente o dos días, y lo que son del ámbito de otras provincias, es donde por lo menos nos demoramos casi una semana, digamos. Pero más de una semana no. Más de una semana no. Entonces, ¿esta información de la asesora del Ministerio de Salud...? Me parece que esta información... No estoy muy seguro a qué tipo de almacén se refiere. Yo creo que no se refiere al almacén general de medicamentos que tenemos en la Gerencia Regional de Salud. Me parece que se está refiriendo a algún almacén de algún hospital o de algún establecimiento de salud que haya visitado. Si en los hospitales se está guardando los equipos, ¿eso merece también una denuncia? Bueno, claro. Definitivamente, supuestamente, los equipos de protección personal deben ser entregados a los diferentes profesionales de la salud que vienen haciendo sus funciones y sus labores en los diferentes servicios, ¿no? Y a veces, no sé qué estaría pasando en los almacéns, habría que hacer una verificación. ¿Quién se encarga de esa verificación? Lamentablemente, nosotros no hemos tenido el tiempo para hacer las verificaciones, pero... ¿O sea, se encargan ustedes? No, supuestamente, quien debe hacer la verificación es el director de cada hospital, ¿no? Que es el que se encarga de cada... Porque si nosotros vamos a hacer la verificación de los más de 250 establecimientos de salud que tenemos en el ámbito regional, nos pasaríamos verificando. Entonces, creo que cada establecimiento de salud tiene un jefe, tiene un director, y nosotros, cuando hacemos llegar los respectivos EPPs o medicamentos, se hace con reconocimiento generalmente al administrador de los establecimientos grandes, como los hospitales, y en caso de los establecimientos del primer nivel de atención, al jefe del establecimiento. Entonces, ellos son los encargados de verificar y velar que todos los productos que estén llegando a los almacenes de estos hospitales y establecimientos sean distribuidos de acuerdo al fin que se les ha designado. Les trae una consulta final, por mi parte. En este momento, Arequipa cuenta, los médicos de Arequipa cuentan con sus equipos de protección para que puedan ser utilizados y además cambiados. ¿Por cuánto tiempo, Serías? Los equipos... Por ejemplo, si hablamos del hospital Honorio Delgado, el Honorio Delgado usa equipos de protección mil por día, es lo que más o menos me han informado, y un equipo de protección consta de gorros, consta de chaquetas, consta de pantalón, consta de un mameluco, consta de un mandilón, consta de una mascarilla N95, consta de una mascarilla de tres pliegues y consta de botas quirúrgicas. ¿En este momento lo tienen? Todo eso es un equipo. Lo que está escaso ahorita, por ejemplo, son las mascarillas N95, que no hay en el mercado. Entonces, ese es un punto que tanto Cenares como nosotros localmente no podemos conseguir. Entonces, digamosles que es probable que los equipos de protección no estén al 100%, ya que el hospital Honorio Delgado también está viendo comprar un tipo de mascarillas las cuales no sean descartables, sino sean reusables. Creo que el seguro ya está usando este tipo de mascarillas justo por ello, ¿no? Porque se han escaseado en el mercado, uno, y dos, el costo se ha subido de cinco o seis soles, que costaba una N95, ahora está más de 50 soles. Entonces, es un presupuesto enorme poder adquirir estos productos y poder atender la necesidad que en los diferentes establecimientos. Doctor, finalmente, se ha ampliado la atención del tema COVID en los centros de salud. ¿Se está dotando también de equipos de protección a ellos? ¿O en el tema de medicamentos, qué se está distribuyendo para los centros de salud para atender a la población? En lo que es medicamentos, se ha designado 26 establecimientos en el ámbito de Arequipa Metropolitana, los cuales van a atender pacientes COVID, ¿no? Entonces, ya se les ha dado el día de ayer y antiayer, o sea, martes y miércoles, todo lo que es la medicación. El día de hoy se le está haciendo también la distribución de EPPs, ¿no? Entonces, yo creo que en el transcurso de esta semana ya se va a garantizar los EPPs a estos establecimientos de salud. ¿Qué tipo de medicamentos se ha distribuido? Ya, se ha distribuido lo que es la ivermectina, tanto la ivermectina que nos ha llegado del nivel central, como también la ivermectina que estamos produciendo en el hospital Goyoneche, como también en el hospital Irene, ¿no? En gotas, también nos ha llegado ivermectina tabletas, que también les hemos distribuido. Asimismo, hidroxocloroquina, ¿no? Que es el esquema de tratamiento que está implementado por el MinSA. Además de ello, también le estamos dando un antibiótico que es la citromicina y también lo que es el paracetamol, ¿no? Más o menos son los esquemas que se va a manejar en estos establecimientos de salud, ya que estos establecimientos de salud solo atienden en forma ambulatoria. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que estos productos los entregan al paciente y el paciente los va a consumir en su domicilio. Doctor, ¿es obligatorio realizarles pruebas rápidas en los centros de salud? A ver, en el tema de las pruebas rápidas tenemos que ver dos aspectos, ¿no? El primero es, este... Supuestamente, si en una familia tenemos un paciente positivo diagnosticado con prueba rápida, definitivamente toda la familia la vamos a tomar como, este... positivo, ¿no? Entonces, de tal forma que muchas veces las familias quieren hacer... a todos les hagamos pruebas rápidas y lamentablemente no vamos a poder hacer pruebas rápidas a todos. Si ya hay un positivo en la familia, entonces a todos le damos un tratamiento que es lo ideal, ¿no? Porque sabemos que la prueba rápida solo nos diagnostica, pero no nos cura, ¿no? O sea, no es el tratamiento adecuado. Entonces, la prueba rápida en estos momentos solo la estamos usando o la vamos a usar en los triajes diferenciados con la finalidad de, este... garantizar que las personas que están yendo a los diferentes establecimientos que no son COVID ingresen a ese establecimiento para hacer su tratamiento respectivo que no es COVID. Muchas gracias. Ok. Gracias, doctor. Bien, hemos estado conversando con el señor Pedro, él es encargado del almacén de la Gerencia Regional de Salud, el señor Pedro Escobedo, el director de Medicamentos, Insumos y Drogas. Entonces, como han podido apreciar, ya se está haciendo la distribución a los hospitales Honorio Delgado y también el Goyeneche. Hay que aclarar a la población, como lo he indicado, estos medicamentos han llegado el día domingo, perdón, estos materiales, EPPs han llegado el día domingo y el día lunes ya se han distribuido. El día martes también ha llegado una nueva cantidad. Y ayer en las horas de la noche también ha llegado este último lote que se va a hacer su distribución a los hospitales que atienden pacientes COVID y también a los centros de salud que están implementándose en los diferentes distritos. ¡Gracias!